Hola, bienvenidos, una noche más, estamos en el Pedro Ferrandi, en Alicante, una jornada un tanto turbia por el tiempo, por la climatología Vamos a intentar disfrutar de un partido que puede darnos unas pautas, unos señales de cómo va el rival directo al que nos vamos a enfrentar, Corvinas-Granada Bueno, segundo partido de pretemporada, el HLA busca quitar un poquito de malas sensaciones que percibimos todos un poquito en el primer partido de pretemporada Hay una abultada de derrota que nos llevamos a casa, rival directo en la categoría, recién ascendidos estamos Y bueno, vamos a ver cómo se va sufriendo el partido, lo vamos a ir contando en Uruguay, este vídeo va para el blog Y nada, nos despedimos con la previa y vamos a intentar disfrutar lo máximo posible de este partido, un saludo